Ya va a entrar, esta ya es mía, ya, que no se me vaya a ir, esta ya es mía, ya, que no me vaya a ver la vecina, ay Dios, uy sí, pero bueno, voy a comer al rato porque ahorita todavía tengo que hacer, que no me vaya a venir a ver la vecina que me volví a agarrar otra gallina, bien, maña, la que tiene ella también, ella piensa que uno se los va a estar manteniendo, el que quiere un celeste que le cueste, más que todo esto a mí me ha costado, porque solo aquí viene a meterse a comer, que lista la vecina, cuando tiene sus alumnares tienen que tenerlo encerrado, no, ahí que ande molestando al vecino o a la vecina, ahora sos mía, ahí quedate, te voy a encerrar, ay, está bien galana, ojalá no venga mi hija, bueno, si viene mi hija, ahorita le voy a decir que la compré, tenía un dinerito ahorrado y la compré, le voy a decir porque qué vergüenza que ella se dé cuenta que yo robando gallinas estoy, Jesús, no, a ella no le voy a enseñar eso, solo yo me voy a echar ese pecado, pero voy a alimentar bien a mi hija, ay, sí, ya está bonita mi galina, hay que seguir, ojalá y no se dé cuenta la vecina, ahorita la voy a preparar, la voy a cocinar bien, que salga bien delicioso, porque ahorita todavía me falta de oficio, todavía amarradita no se va, buenos días, buenos días vecina, ¿qué tal amanecilla vecina? pues bien, gracias a Dios doña Rosa, ¿y usted? pues aquí piso los trazos y mi niña y yo andorquía, un poco hay apenas, ay, ¿por qué doña Rosa? Viera usted, doña María, yo le vengo a preguntar si de casualidad usted no ha visto, fíjese que están desapareciendo mis gallinas, ay, no vecina, ¿cómo es eso? Y yo dije yo, ay, yo voy a preguntar a mi vecino María, este para ver si de casualidad no ha visto usted mis gallinas, pues viera que yo no he visto nada, yo aquí no he visto nada vecina, ay, pero nunca pensé que se le fueran a perder sus animales, ha de ser algún tacuacín, porque a veces que los, usted no ha oído los ruidos de la noche, ah, pues dése cuenta, ya va a ver que los tacuacines son los que se están llevando sus animales, fíjese, Ay, no, no le dije a mi hijo, yo le voy a preguntar a doña María, si, no, doña María, este sí de casualidad, no, no ha visto, no, doña María, no, doña María, Rosa, que yo no he visto nada, porque se están desapareciendo mis, les fue, ah, sí, da pena, porque ¿cuánto no cuesta un animalito usted? Sí, para que se le esté perdiendo Pues fíjese que no Pero si de casualidad Yo lo llegué a ver por ahí, le grito Si está bien vecina, no tenga pena Ajá, yo le voy a avisar Ajá Yo las estoy buscando Tal vez hay maestros por ahí De algún tacuacín Porque ese es el que más molesta en la noche Eso voy a avisar Ajá, vecina, no tenga pena No se preocupe, si yo pido, le aviso Que le vaya bien, igualmente Creo que no se dio cuenta Bueno, para que no se da cuenta Porque sus animales salen y me vienen a pregar Aquí a mí Tomó la culpa de ella porque Su gana, ojalá y no se haya dado cuenta A mi hija Que yo voy a robar esas gallinas Porque si no, ¿qué va a decir mi hija de mí? Pero bueno Al rato me caldeo la otra Ya voy a ir a hacer mi comedita Mijo ¿Me viene? Sí Fíjate, mi hijo Fíjate que justo en la vecina Y le voy a preguntar Y fíjate que dice ella Que no ha visto nada No 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 ¿Entonces? Ay, yo ya me cansé de estar buscando las gallinas Que ahí está ¿Qué se me había hecho? Pues sí Fíjate que la vecina dice ¿Pero no creo? Fíjate que no Porque hubiera dejado algo No hay que dejar tirado las plumas Sí, porque mis gallinas son grandes Sí Pero fíjate que yo estuve viviendo por ahí Mamá, ¿y esa gallina por qué usted la tiene amarrada? Ah, porque la compré, mija Ajá Lo acabo de comprar Ay, no la compró con esos hombres Que a veces hay hombres que curvan gallinas Ah, no, mija ¿Cómo crees, no? Es con una señora que de verdad andaba necesitada Por eso yo la compré Ajá Ya no compre cosas así Tal vez uno no sabe que tal vez se andan robándole a las gallinas a la vecina Es cierto, mija Que es raro que a la vecina se les compartía en su gallina Sí, eso me estaba dando cuenta Pero de plano de ser algún tacuacín que lo haya comido Y ella no se ha dado cuenta Ajá No, pero eso sí yo lo compré con una señora Que yo vi que no es de los que le gusta Ajá Sí, yo lo compré por ahí con confianza lo compro Vaya Sí, solo porque ella tiene necesidad Sí Pero doña Rosa sabe por qué le estarán perdiendo sus gallinas Sí, eso es muy claro Sí, está raro, mija Es cierto, pero No, no es eso Ajá, no es eso Ahí está la gallinita, está bien bonita Ajá Sí, está bien bonita Sí, está bien bonita Pero no es eso, mija No tenga pena que no es eso Sí, hay que seguir con el quehacer, pues Porque hay mucho que hacer Vaya Vaya Mamá, yo quiero que me dé dinero ¿Para qué, mija? Quiero ir a comprar a la tienda Hay que ir a comprar Ay, me trae mi jugo, a mí también Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve Vale, se va con cuidado, mija Exactamente Alexander ¿Qué? Vení, amigo Ahí Ok, fíjate que voy a ir con la vecina Que me preste un poco de azúcar Porque se me perdió el azúcar Y vos me estás pidiendo un poco de fresca Pero este, como ahorita no tengo muchos centavos Entonces cuando voy a tener mi dinero Entonces voy a comprar azúcar Y le voy a devolver a la vecina Pero voy a ir con ella Voy a ir con ella Y le voy a prestar A ver si tiene un Este, un poco de azúcar Que me preste Quédate aquí, aquí Haciendo algo Bueno Ahorita voy a venir, mija Buenos días ¿Qué pasó, doña Rosita? ¿Cómo le va? Ah, bien Pónganme así Pues bien Bendito sea Dios ¿Y usted? Ah, pues por ahí Ah, pasándola Sí, pues ¿Y qué tal? Ya no le han robado sus gallinas Ya no se le perdieron No, mire usted que no las encontré ¿Ya no la encontró? Ya no Ay, no, doña Rosa Yo creo que Ahí poquito tengo Sí, es cierto Y vieron que se desaparecieron Como que si la hija se lo había dejado Mire, pues Cuánto lo siento por usted ¿Verdad? Porque es pérdida Sí Ay, le dije a mi hijo Ya no la busquemos ahí Dejémonos Sí, eso es cierto De repente Ha de ser un taco así Ay, yo creo que sí Ajá Porque usted los mantiene bien encerraditos Pero Ajá No había rastro Son tremendos animales ¿Verdad? Sí, pero Sí Ay, Karen ¿Me trae por aquí? Ay, ya se me está olvidando Ay, ya pues De estar platicando ahí Sí, es cierto No, desde que yo venía a molestarla Ah, sí ¿Cómo de qué? Este, dice que no he ido al mercado Ajá Sí, es cierto Estoy estando encantado Sí Pero ese no me trae tampoco de azúcar Ay, Dios Soy arrosa Pero yo también estoy así Igual Pero le voy a hacer el favor Cuando voy a ir al mercado Se lo traigo Papá, ya está bien Ajá Porque así está usted también Sí, es cierto Usted conoce que Cómo es mi situación también Que paso penas ¿Verdad? Entonces Pero le voy a hacer el favor De darle Dije yo Voy a ir Estoy corriendo con la vecina Dije yo De tener ese favor Dije yo Por eso le vine para acá Con usted Ah No, está bien Por eso Ajá ¿Y su niño? Ahí está Ahí hace Ah, lo dejó Sí Pues haciendo la mía Por ahí amando a Diana También Ah, no está Sí, no, no está Ajá Sí Bueno, ahorita regreso Le voy a ir a doña María Entonces aquí la voy a tomar Ah, está bien Yo voy a esperar Ah Doña Doña María ¿Qué? Doña Rosa Esa es Esa es mi gallina ¿Cómo va a creer usted? Esa es mía Suéltela Es mía Lo acabo de comprar ¿Cómo va a creer usted? Es mía Sí, mire Esta es mía Sí, pero yo la compré Con una vecina de allá Del otro lado Sí, yo conozco Suéltela Yo conozco ¿Cómo va a creer usted? ¿Acaso usted me está tratando de ladrona? ¿Cómo va a creer usted eso? Bien Usted ¿Cómo? Usted la vez pasada Que me fue a dejar allá Sí, pero Que yo lo compré Comida entonces de mi propia ¿Cómo va a creer usted eso? ¿No? Suéltela Porque esa es mía Suéltela Yo me la voy a llevar ¿Qué razón? Porque ese es mío Yo lo compré Yo estaba diciendo Que razón Que doña Doña María Me lleva un plato de comida Dije yo ¿Pero porque yo tuve voluntad? No 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 Usted es de mi propia gallina La tía y a mi negrita Y ahora Uno tan buena gente Y usted tratándome de ladrona Yo de buena le llevé un poquito Y ahora ahí diciéndome Que yo le estoy robando Devuelve mi triste Pues ahí está Pues ahí está Ya no le doy nada Mire Mejor me voy No agradece Que uno todavía le va a regalar Usted no es buena vecina ¿Cómo de que no? No Usted es la ladrona Que se llevó mi gallina Ni modo Me tenía que defender ¿Y qué podía hacer yo? La cosa que ya me saboreé una Y si se le vuelve a escapar Lo vuelvo a agarrar Ay no Qué vecina esta Tenía que venir a descubrirme Pero bueno De todas maneras Yo me tenía que defender Ay no Sigo barriéndome Qué risa me da De doña Rosita Que me vino a descubrir Mijo ¿Qué? ¿El azúcar no? No miras Qué me pasó pues mijo ¿Qué? Mira pues No mira la gallina ¿Dónde estaba? Dónde estaba Sí en la casa de la vecina No miras que ella Al darme la azúcar Iba jugando la gallina Yo digo que se le soltó Mira cómo la tiene Ay no Estaba amarrada Sí mijo Ay yo me enojé tanto Que le dije yo Que la voy a denunciar Pero ahí que se quiere Porque Mira las cosas Que ya conseguí Ahorita hay que guardarla bien Mira y la negrita Y la negrita Eso fue el caldo Que me trajo Que comimos la vez pasada Mijo Ay es que yo me enojé tanto Y me traje la gallina Mira Ahora vamos a Todavía morir Sí Vaya que todavía Recupere una Sí Vamos a amarrarla Vamos a amarrarla Vamos a amarrarla Vamos a amarrarla Vamos a amarrarla